Espero que bien xd, hoy por la noche, voy a contarle una creepypasta de, Barney el dinosaurio, te quiero yo y tu a mi, al revés, bueno, les voy a contarle esta creepypasta, el mensaje oculto de la canción de Barney, cuando se escucha al revés no es la primera vez que se dice que un programa infantil tiene mensajes subliminales, sin embargo recientemente se ha subido a internet un vídeo en el que se puede escuchar la canción del programa al revés, y algunas de las frases que se oyen causan cierta conmoción la famosa canción del programa dice lo siguiente, te quiero yo y tu a mi, somos una familia feliz, con un fuerte abrazo y un beso te diré, mi cariño es para ti. Sin embargo, esto es lo que se escucha cuando el sonido de la canción es invertido, Heriberto se murió, salva el profuno, y Barra se unirá aquí o lo que hoy se da sin hacha. ¿Será que realmente se trata de un mensaje subliminal? Busquen ustedes mismo, ahora les voy a poner la canción de Barney, el Dignosaurio, bueno mis panas se me cuida, adiós xdxd. AOOOOOO VARIET Trompad ¡Suscríbete al canal!